Hola amigos, soy Vicente de NaranjaTradicionalDeGandia.com Otro año con vosotros, pues nada, para presentaros la nueva temporada de la naranja Aquí tenemos la varedana velina, que es la que vamos a empezar a cortar mañana Y nada, esta semana en vuestras casas, a disfrutarla, está en su punto Un saludo ¡Gracias!